Hola. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Y quién te trajo a ti el día de hoy, Francisco? Mi mamá y mi abuelita. Tu abuelita y tu mamá. ¿Y ellos, tú les pediste que te trajeran? Sí, señor. ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué quieres estar en Tengo Talento? Porque quiero demostrarle a la gente que ahí se puede. ¿A qué gente le quieres demostrar que sí se puede? A varias. ¿Como quién? A ver, explícame. Eso no puedo decir. ¿Por qué? Es algo personal. Sí, pero digamos, no me digas nombres. O sea, igual yo no los conozco, aunque me digas nombres. ¿Pero cómo quién? Amigos de la escuela, familiares, vecinos. A uno de los jueces. ¿A uno de los jueces? ¿Por qué? ¿Te dijo algo algún día alguno de los jueces? Pues no quiero, no quiero. ¿Tú ya habías estado con nosotros? Sí, señor. ¿Hasta qué temporada? ¿Qué temporada fue? Hasta la semifinal. ¿Pero qué temporada fue, Francisco? La segunda. ¿En la segunda temporada tú llegaste a la semifinal? Sí, señor. A ver, acuérdame de ti. Tú eres Francisco de la segunda temporada. Traje charro. Traes charro. No me acuerdo de ti, Francisco. Como que de repente me quiero acordar. ¿Quién de los jueces estaba en ese momento? Patti, Don Héctor y Pepe. ¿A Pepe le quieres demostrar? Sí, señor. Órale, pues. Voy a revisar qué te dijo Pepe y ahí me voy a dar cuenta. ¿Qué te dijo? ¿Que no podías cantar? ¿Que te faltaba...? Sí me dijo que me faltaban varias cosas. ¿Y te preparaste? ¿Cómo te has preparado, Francisco? De todas maneras. ¿Cómo? A ver, platícame. Acalentando la voz más mejor. Mis posiciones. ¿Has tomado clases de canto? No, pero yo mismo. ¿Tú solo? Para enseñarle que sí puedo. ¿Y ya estás listo para ahora sí? Claro. ¿Entonces te esperaste todas estas temporadas para regresar y demostrárselo? Sí, sí señor. Ok, Francisco. Bueno, pues vamos a escucharte. ¿Qué vas a cantarnos? El árbol de la orca. ¿Tienes talento? Mucho talento. Venga, Francisco. Dele. El viento lo balanceaba. Ay, qué recuerdos tan negros. Era el cuerpo de mi padre que tenía una soga al cuello. Lo habían colgado el domingo. De las ramas de aquel cedro. El perro tenía un brazo, lo supe por tus oídos. Pero arrastraba una escuela, que era de los asesinos. Señor, pues le pertenece, o tal vez se le olvidó. Yo soy Jesús madorado, hijo de aquel que colgó. Ya supondrá los motivos, por los que lo uso yo.